3 décimos menos 2 décimos, bien, primero vamos colocando el número 3, décimo significa sobre 10, ahora viene menos, otra vez 2, bueno 2 y décimos es sobre 10, ya sabemos, ¿verdad? Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, pero siempre que veamos que debajo son iguales se hace todo más fácil, pones una sola vez el que está debajo y arriba como aparece, 3 menos 2, 1, un décimo, ahora, ¿se podrá simplificar? No, ¿verdad? Por ejemplo 10 tiene mitad, pero 1 no, por eso ahí termina, y fin.